Música Amigos televidentes de todo el país, buenas tardes, interrumpimos nuestra programación para hacer un anuncio importante que ha venido de boca del presidente de la república Lenin Moreno. El Ecuador vuelve al estado de excepción. El mandatario ha dispuesto o ha anunciado 10 medidas que empiezan a regir y que han sido tomadas luego de una reunión del COE nacional. Estas medidas implican lo siguiente. Primero, los viajeros que arriban al Ecuador procedentes de Reino Unido, Australia, Sudáfrica y de la Unión Europea deben tener a su llegada un examen PCR negativo de duración de 10 días antes de su viaje. Es decir, tienen que llegar con un examen PCR negativo. Pero al llegar a los aeropuertos internacionales del país deben hacerse nuevamente un examen rápido que dura aproximadamente 15 minutos. Este examen rápido, una prueba rápida, estará a cargo de equipos del Ministerio de Salud Pública. Vamos ahora a un directo de nuestros compañeros, nuestro equipo, que se encuentra en el COE nacional. Pero primero vamos a escuchar al presidente de la república con estos anuncios importantes que, como hemos dicho, hacen que el Ecuador regrese al estado de excepción por 30 días. Las autoridades del Reino Unido han reportado una nueva mutación del coronavirus que levanta señales de alerta por el incremento en su capacidad viral de transmisión. Ante esa situación y para precautelar la salud y el bienestar de la población ecuatoriana, el gobierno dispone de las siguientes medidas iniciales que podrán expandirse conforme obtengamos mayor evidencia científica. Primero, los viajeros que arriban a Ecuador, procedentes de Reino Unido, Australia, Sudáfrica y los países de la Unión Europea. Continuar con la exigencia de que el viajero presente evidencia de un resultado de PCR negativo, realizada dentro de los 10 días precedentes al viaje, al momento de su arribo a los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Luego, realizar una prueba rápida de antígenos in situ, es decir, en los aeropuertos. La realización de estas pruebas estará a cargo de brigadas del Ministerio de Salud Pública. Toma alrededor de 15 minutos tener ese resultado. Exigir el cumplimiento de aislamiento preventivo obligatorio, el APO, en hoteles previamente acordados durante 5 días desde el arribo, para viajeros no residentes en Ecuador. Aquellos viajeros que no tengan resultados de pruebas de PCR negativo y o pruebas rápidas de antígeno negativo, deberán cumplir con el APO en hoteles previamente acordados durante 10 días contados a partir de su arribo. Adicionalmente a esto, he tomado las siguientes medidas para evitar aglomeraciones en el país que ponen en alto riesgo la vida de los ecuatorianos. Primero, declarar el estado de excepción durante 30 días en todo el espacio ecuatoriano. Declarar toque de queda a partir de hoy y durante 15 días, vigente desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. En este mismo horario, regirá la ley seca. Tercero, declarar la restricción de circulación vehicular a nivel nacional. Cuarto, establecer nuevos horarios de funcionamiento para centros comerciales desde las 8 hasta las 20 horas, con aporo permitido del 50% de su capacidad. Quinto, reducir el aporo de restaurantes y hoteles al 30% de su capacidad. Sexto, decretar el cierre de las playas del país los días 24, 25 y 31 de diciembre, además del 1 de enero. Séptimo, declarar, decretar, perdón, el cierre de bares, discotecas, centros de diversión nocturna y afines. Ocho, limitar las reuniones sociales a un máximo de 10 personas. Nueve, prohibición de quema de monigotes en todos los espacios públicos. Muchísimas gracias. Han sido las declaraciones del presidente de la República. Lenín Moreno hace pocos minutos anunciando, como hemos dicho, que volvemos al estado de excepción por 30 días más. Es importante recalcar que el mandatario ha dispuesto que vuelva el toque de queda que empezará a regir hoy a las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y esto será por 15 días al menos. También regresa la ley seca. Hay restricción vehicular y se establecen nuevos horarios para los centros comerciales. De 8 de la mañana a 8 de la noche. Y el aforo máximo en los centros comerciales es del 50%. Asimismo, se reduce el aforo, tanto en restaurantes como hoteles, al 30%. Se ha dispuesto además el cierre de las playas de todo el país los días 24 de diciembre, 25 de diciembre, 31 de diciembre, 1 de enero. Hay cierre de bares y discotecas de diversión nocturna. Las reuniones sociales tienen un máximo aforo de 10 personas. Hay prohibición en todo el país de quema de monigotes en todos los espacios públicos. De todas maneras, el detalle de estas disposiciones del Código Nacional y Cantonal que ha anunciado el Presidente de la República, las tendremos en detalle en nuestro noticiero de las 13 horas. Hasta entonces, los esperamos. Gracias por ver el video.